Caracol Podcast presenta Benfica Maccabee Haifa El Celtic de Glasgow Al Real Madrid Y para acabar de completar El Leipzig Recibe al Charter Donetsk De una vez En este momento ¿Cuáles vas a mirar o cuál vas a escoger? Voy a ver el de Juventus Con PSG Y el del Manchester City Contra el Sevilla en Sevilla Pues no Pues quiero Quiero estar muy pendiente del City Me fascina a ver ese equipo Bernan, en este momento el Borussia Dortmund Le va ganando al Copenhague 2-0 goles de Royce y de Guerreiro Y el palazo de la fecha hasta ahora El Dinamo de Zagreb 1-0 Chelsea Es un resultado sorpresivo No ha podido el Chelsea Realmente despejar la ecuación Algebraica Que le ha puesto un verdadero laberinto El equipo croata Otro problema para el libro de Valdor Pues según este Solamente Quiero contarles que ya Le está ganando el Dinamo En el minuto 64 Bueno Pero además Esta tarde Tenemos fútbol pendiente En Colombia En Vigado juega con Águilas Clásico regional A las 4 Pero si le queda tiempo Prepárese porque a las 7 y 30 Palmeiras de Brasil Choca en su campo Con el Atlético Paranaense Para definir El primer finalista De la Copa Libertadores de América No Que mano de juego Sol a Martín No claro En Vigado Águilas Imagínate Si apenas se acabe la Champions Vamos con En Vigado contra Águilas Y cuando se acabe Te vas con Palmeiras Bueno Claro Muy bien Palmeiras pinta para llegar a la final Pero claro Tienen que ganarlo Porque la ventaja La tiene el Paranaense Que le ganó 1 a 0 En el partido de ida Bueno Y justamente La pregunta va Con la Liga de Campeones Que hoy comienza Donde van a estar 9 jugadores colombianos Pero entonces La pregunta Claro Es futurista de pronto Pero hay que hacerla ¿Cuál es el equipo Que cree usted Ganar a la Champions? Y le cuento Martín Que hay más de 5 y 6 Candidatos ¿No? Sí Bonita pregunta Pues por lo menos No De riesgo no Pero sí Simpática Para ver Cómo están ¿No? No aparece por ejemplo El Salburgo Pero sí aparece El Real El Pari Bueno Uy ya tengo respuestas Martín Bueno Estoy A la espera A ver A ver Por tantas Por tanta comunicación De nuestros corresponsales Albricias De verdad Qué alegría Hay un dicho Viejísimo Albricias Qué noticia El diablo muerto ¿Quién lo mató? Mi hermanito Y yo Eso Eran los poemas De la época Hola Martín Juan Pablo Rosas Viene con una pregunta Coterráneos Buenas tardes Ayer Martín Ayer Martín hizo referencia Al cálido 84 Como una de las peores Formaciones en la historia ¿Cuáles han sido Los peores millonarios Yurio Medellín Nacional Santa Fe América Uy qué locura Pero le voy a dar un dato Antes de que entre Martín Con la juiciosa Y bien estructurada Respuesta Mira El único equipo De los grandes Que no Fue último En un campeonato Así que tengo presente El Junior de Barranquilla Mira Cali Fue último Por ejemplo En el 55 América Fue dos veces Los equipos Del Oriente Bucaramanga Y Cúcuta Millonarios También Nacional También Creo que el Medellín También El único Así por Bueno Magdalena Ni hablar Bucaramanga Tolima Quindío El Junior Es el único Que no ha ocupado Último puesto Y cuando uno ocupa El último puesto Se supone que es Una formación Muy mala O muy discreta Pues Ahora sí Martín Guárez Es del correo Hernán Es del correo Sí Al correo nos mandan De Juan Pablo Rosa Nos lo envía Peláez Y de Francisco Arroba Gimei Punto com Porque el numeral El numeral Peláez de Francisco En la W Cuando este da vueltas Es que no tiene la respuesta No sí Hernán Bueno recordemos Los hinchas De Millonarios Me van a ayudar En 2004 Por ejemplo Ese equipo fue Uy yo Puedes acordar De Falucho Silva Falucho Silva Un uruguayo De Sangoy Uy Ese equipo Fue una locura O sea No le fue nada bien Ese fue un presidente Un señor que después Fue alcalde de OES De Popayán Juan Carlos López Sí exacto Esa fue la época de López Que ustedes Vos con Iván Lo criticaban Solo un poquito No más Sí tampoco muy Pero mira que De ese equipo Fue el único Que sacó provecho Fue ese un tal Creo que en el mismo año Marinelli fue Sí Marinelli Que se le metió Una demanda a Millonarios Y la ganó Y sin jugar Ah no fregues Bueno sí Tejera también estaba Marcelo Tejera Que era Bueno estaba ya En el cierre de su carrera ¿No? Bueno Ustedes Ustedes le daban Un poquito duro A señor López ¿No? Sí pero no Bueno Bueno eso por el lado de Millonarios Vos y el señor Iván Mejía Bueno Hernán mira El junior Un junior Vos se vas a acordar De capitano Salvador capitano Sí señor Ese era Preparador físico En Ecuador Y aquí apareció Como técnico El junior Ha tenido otro técnico En la misma condición Haberger Que era preparador físico Y terminó técnico Ah ok Bueno eso fue A principios de los 2000 Y Sí Un nacional Que quedó de último En el En el 50 Bueno estamos hablando de Si hace mucho Pero en 2008 No les fue bien tampoco Ustedes acuerdas que Estaba el ecuatoriano Iván Hurtado Ah ese era bueno Un defensa ecuatoriano Muy bueno Sí era bueno Pero no le fue En ese nacional De ese año No le fue tan bien Que tenían los chilenos Arrué y Martel Que eran unos jugadores Ahí más bien Y ese equipo Lo manejó Quintabani Sí Que venía de dos títulos seguidos Que además era un Un logro tremendo en Colombia Dos títulos seguidos Sí Tampoco me salva Ahora que me acordé El once caldas también fue último En un campeonato Ah no fregues Sí señor Bueno por ejemplo Un Santa Fe que fue una locura En 2007 Hernán Que era con flota El hijo de Ah Maximiliano Sí Estaba Neculman Que había jugado en Ecuador Que le iba bien solo Sí en Ecuador solo Le iba bien allá Estaba el venezolano Bielma Que también jugó en el Cali Ah sí señor Ese jugador estuvo Bueno Ah Bielma también estuvo En once caldas ¿Sí o no? Sí señores Eh bueno Santa Fe quedó Bueno en los cincuenta Mediados de los cincuenta Santa Fe quedó último también No por eso Es que En el noventa y tres A él le fue mal Eh con Peña El boliviano Me acuerdo Tílger me parece Sí bueno A los hinchas de Santa Fe Nos ayudan Hernán Y Eh bueno El América que se va ¿No? Que desciende Ese pues puede decir que Digamos para Para hablar de un Un equipo que Sí Que verdad fue No sé si sea el más malo No se trata de ello Nos piden esto Nos pide el oyente Pero todos los equipos que No Martín Pero yo te digo Todos los equipos que han ocupado Último lugar en un campeonato Tienen ese barniz De ser muy malo En América que tenía Un uruguayo Melo ¿Te acordás? También le decían El máscara Bueno mira El máscara melo Martín El máscara melo Me cuento esa llonara pues No ¿Qué tal este? No Ay Me escribió Un señor Hombre Martín Te digo que tienes que tener Cuento Un señor me escribió Se entrelazó En una discusión con otro Que porque esa señora Es que si vos Sayonara Ah Esa no es hermana De Aguanta Y yo diría pues Que pelea de estos No hombre Bueno Martín Hombre Bueno El Deportivo Pereira Nos informa Acerca del caso Del jugador Carlos Emiro Garcés Torres Central Dice En este momento Hay un proceso De vinculación Préstamo O transferencia Con un club En el exterior El jugador viajará En las próximas horas Con el fin de presentar Exámenes médicos Y bueno El deseo de nuestra administración Es continuar formando Al deportista profesional Y personalmente Esto no parece escrito Por Candamil Pero bueno En dado caso De darse la transferencia Definitiva Se hará de acuerdo A las normas Pues claro Como van a violar Las normas Y que nos avisan Cuando ya se concrete La transferencia De Carlos Emiro Garcés Torres Ah Carachas Es un central De veinte años Sí Mucho futuro Carlos Emiro Garcés Sí señor Y hay que preguntarle Candamil Cuando nos des La información oficial Para donde se va O se fue Valdría la pena Que dijeras Al Deportivo Pereira Le ingresan Tantos dólares Que van al juzgado Donde la señora juez Y yo Dirá Candamil No hemos podido ¿No? Liquidar Y en vender La institución Matecaña No hemos podido Ah ok Ellos dirán Yo digo No han querido Pero ellos dirán No hemos podido Candamil Está feliz Porque el hombre Cobra mensualmente Él tiene un sueldo Que afán tiene Candamil disculpas Eran mira que Buen apunte No a mí no me gustó Hernán Oíme No ha podido El Chelsea Está atacando Y tiene aglomerado Ese equipo amontonado El equipo croata Contra su barco Bueno No puede No puede Hernán Con este Le buscan Por acá Hendiduras Griezas Nada Nada Por ejemplo Pero bueno Esta jornada de Champions Hola Martín ¿Qué hay de la vida De Aguamellán? Que vi Esta fue titular ¿Ah sí? Sí Aguamellán No pero mira que No mira Ya te digo Pero él fue Arrancó jugando Arrancó jugando Y pues con una máscara ¿No? Sí exactamente En este momento A ver A ver A ver Salió Entró por el Brolla El de Albania A los cincuenta A los cincuenta y nueve minutos No es de la moda Pues pero es una máscara Muy especial Que lucía Obamellán A quien Lo agredieron Como diría Martín Cuatreros O forajidos Sí Y le rompieron El maxilar Por eso tiene una máscara De protección Y se ve que no jugó Y no unos minutos Martín No más Pues jugó cincuenta y nueve minutos Arrancó Del número nueve Bueno El técnico confía mucho en él Lo conoce del Dortmund Pues Y Tuchel Pero bueno Ya hubo el cambio Entró el de Albania Brolla Que es un futuro tremendo Estamos pendientes Con estos mensajes Que vienen Si hay alguna oportunidad O hay gol Del Chelsea Lo cantas Interrumpimos Y reponemos Señor El mensaje Que los vamos a escuchar ya Hola Martín Hay Fútbol serio En varias partes Sí Esos ingleses Bueno Estos fueron los inventores Del fútbol de ahora Dicen que fueron los chinos No, no Fueron los ingleses Son duros Resulta que Ustedes lo recordarán El delantero Hispano-brasileño Diego Costa Él Había retirado Decían que iba Para el Rayo Vallecano No El hombre finalmente Resolvió Y estaba entrenando Con el Wolverhampton ¿No? O así Pues ya iba Para el Wolverhampton Y él iba Con la misión De reemplazar A Sasa Galaxic Lo acaban de llevar Hernán Se leccionó Lo acaban de llegar Se leccionó Entonces dijeron Que venga el veterano Resulta que El gobierno británico No le dio Autorización O permiso De trabajo Al brasileño Hasta ahora ¿Por qué? Porque hay Desde enero del 21 Cuando entró El Brexit Solamente se le da Visa o permiso De trabajo A una persona Como en el caso De Costa Si Ha reunido 15 puntos Y uno dice ¿Y cuáles son los puntos? Pues tiene que demostrar Que estaba Jugando X número de partidos Su equipo En qué posición iba Qué partido se ha hecho Con la selección Y como este Este Diego Costa Está varado Desde diciembre Martín No tiene números Para presentar Oye el equipo ingles Apeló Pero la sentencia Ya le dijeron No mire Ese señor No tiene nada Que hacer acá Porque viene De decir Viene sin jugar ¿Para qué lo traen? Es que mira En 2021 En el Atlético Mineiro En el 2021 Jugó 15 partidos En el 21 Sí, sí, sí Cuatro goles En la temporada Una temporada Que estuvo 20-21 Con el Atlético De Madrid Jugó 7 partidos Sí O sea no le alcanzan No le alcanzan los números Fuera de eso Pues no tiene partidos Con selección tampoco Con España De la selección española Es cierto Martín Y después de diciembre El año pasado No ha jugado Pues en ninguna parte Oficialmente Oye Y ese Sazakalaj Sí que me sorprende O sea que Se lesionó Un austriaco ¿Verdad? Que trajeron Del Stuttgart De dos metros Martín Habrá que decirles Ese jugador Mide dos metros ¿Oís? Es un nueve No te asuste La estatura Es una locura Asústate Si no tiene intelecto Hola Hablando de lesiones Te quiero contar Que Luis Muriel No va a estar En la convocatoria Seguramente El Atalanta De Bérgamo Ha confirmado Que tiene una molestia En la rodilla derecha Es más No puede participar En el juego De este fin de semana O sea que creo que No se puede contar Con Muriel ¿No? Duván Duván está también Ahí ¿Pero lesionó? Pues también se lesionó Sí ¿Ah sí? Hay dudas Con Duván Pues tampoco Es de suma gravedad Pero digamos que sí Podría faltar también La convocatoria Bueno Hombre Anoche En el fútbol de Colombia El deportivo Pasto Cobró Dos tiros de esquina Ese Gilberto García Maestro Que fueron goles Pues No que fueron goles olímpicos Ni nada Cobró también Que siempre encontró Jugadores libres Compañeros Y le ganaron Estaba perdiendo El Pasto Y finalmente ganó Y tiene ahora Martín Diecisiete puntos Está al lado De la América En el tercer puesto Y Sí Y este sí es increíble La equidad perdía Dos cero Y en cuestión de dos minutos Dos dos Y después el arquero Se equivocó Terriblemente Y Nuestro amigo Duver Riascos Que marcó dos Dio La victoria A la equidad Que sube ahora Con trece puntos Oye Los dos defensores centrales Del Pasto Hicieron los goles Del partido Riascos Y Tobar Y además Riasco Hizo el autogol Entonces quedó dos uno El autogol O sea el gol de Jaguares Y en Patriotas equidad Patriotas iba ganando Con goles Con goles de Darwin López Y de Barrios Y remontó Con dos de Duver Riascos Y uno de Francisco Chaverra El de Chaverra Lo de Zapata Sí Es una lesión En el muslo Izquierdo De Duván Zapata Sí Y está en duda Bueno Está en duda Para el fin de semana Y te quiero confirmar La caída De Patriotas Martín Lo mantendrá En Puerta de salida Para el descenso Se quedó con Cero Noventa y tres O de pronto Un poquito Un poquito menos Magdalena Ahí Por encima ¿No? Bueno Va bien Unión va muy bien Este va a estar bueno Sabes El de Envigado Bueno Puede ser Hola Martín Hay una Una nota Muy buena Del Cholo Simeone Sarita Castro Y Morena Valtrán Me la mandan De lo que él digo Comillas Hoy Todos los equipos Del mundo Tienen salidas Ensayadas Ir a presionar Arriba Es facilitarle Las cosas Nos rompemos La cabeza Por si recuperamos La pelota arriba O defendiendo Abajo Pero la lucha Está en qué hacer Cuando la recuperas Dijo el Cholo Simeone Tiene toda la razón ¿Qué me gano yo Con recuperar La pelota Quitársela al otro Y después me encarto No sé qué hacer Ese es el problema Martín Sabes Sabes que De las cosas Que más entrena Simeone Es Bueno Todo lo entrena Pero el principio De un partido Su intensidad Y el final De un partido Una intensidad Igual Que esté Robusta Que sea continua Que sea Asfixiante Sofocante Esa intensidad En los últimos segundos O sea Porque ahí Es cuando Se ganan partidos Cuando empiezas Entras frío Y cuando Se está acabando El partido Estás agotado Estás cansado Entonces ahí Puede haber goles Y él entrena Mucho ello No está bien Pero me refiero A que él tiene razón Cuántos partidos Ve uno Que le entregan La pelota Al lateral El lateral Dice uno Que el pobre tipo Que hace Se la devuelve Al central Es decir El problema No es tener La pelota Es saber Qué hacer Con ella Eso es complicado Parece fácil Martín Pero es dificilísimo Es muy difícil Es muy difícil Y además La movilidad permanente Para que encuentre El pase Y esos movimientos Coordinados Ensayados Concertados Movimientos De las que el jugador Que tenga la pelota Pueda bifurcar Pueda combinar Pueda unirse Pueda enlazar Para eso Necesitan Todos moverse Permanentemente Esa fue Una de las razones Del éxito de Flamengo El día que volvió A Belé Sarfiel Siempre había Un jugador Libre De ellos Para recibir Y entonces Lo que se llama Descargar Entonces Los centrales Se la tiraban Al lateral El lateral Hombre Ahora que digo Lateral Martín Y ese jugador Que a mí me ha gustado Mucho Rondinei Que yo Ya está grande Pues tiene 30 años 30 sí Rondinei No creo que sea El cuento De que va para River No creo Pero sí Va a ir a Botafogo Porque él Va a quedar libre El diciembre De este año Y ya Botafogo Le hizo Le picó el ojo Creo que se va a ir Te cuento algo Rondinei Que empezó en Abahí Sí Y estuvo en Inter Y ahora está en Flamengo Hay algo con él En el tema River Hernán Y es que el representante Del jugador Rondinei Es muy amigo Del Vichy Fuertes Que trabaja en ESPN Y entonces Ese representante Le contó A Fuertes Que Se llama Schmidt Es de apellido Schmidt Ese representante Sí Le dijo a Fuertes Que Soñaba Rodinei Con jugar en River Él ve ese estadio Repleto siempre Le gusta mucho River Dice él Entonces Yo no sé Lo hacen sonar O de verdad Si Gallardo le gusta Ahora yo te digo una cosa Los laterales hoy de River El lateral derecho Es Andrés Herrera Que no Pues tampoco se ha impuesto Como el titular Robert Rojas Está lesionado Casco a veces lo ponen Por derecha Ellos sí necesitan un lateral Sobre todo la lesión De Robert Rojas Que Pues hombre Se complicó un poco Y se va a demorar Y se va a demorar Aún más En volver Entonces no sé Si se dé Rodinei Puede ser Pero Algún oyente dirá Pero es que De Schmidt Ese es un apellido Brasileño Increíble Pues Yo recuerdo Que hubo un basquetbolista Campeón del mundo Oscar Schmidt De Brasil La colonia alemana La colonia alemana En Brasil es grande La japonesa también La italiana Si pero la alemana Está en la ciudad De Novo Hamburgo Está al sur de Brasil Si está como Y la japonesa Tú sabes Están en San Pablo En el estado paulista Hay mucho Mucho alemán también ¿No? Si Y japoneses también Y los italianos también ¿No? Martín Esos empresarios Esos equipos Argentinos Antenazes Por primera vez En la historia Un equipo De Argentina Va a recibir Por una Futbolista Dos mil euros Por cederla Y tendrá Una opción De compra De veinticinco mil euros Entiendo que Va para España La Rocío Pasa Ah ya No para España no Perdón Va para Italia Al sur solo Ah sí 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 Exacto Rocío bueno Buena Buena Rocío buena Rocío bueno Delantera Y buena Excelente jugadora Además la primera jugadora Que a Europa Con opción de compra La primera vez ¿Ves? Eso ya también Es préstamo Con opción de compra O sea es decir Un club argentino Logra obtener Dinero Por fin Y se empieza a mover Ya el mercado De las jugadoras De el fútbol femenino Claro Buenísimo Y ha jugado Treinta y cinco partidos Con Racing Treinta y un goles Y lleva trece goles En el actual torneo Entonces se va Bueno Rocío bueno A préstamo con opción Al Sassuolo Como vos decís Así es Señor Hacemos una pausa Y ya volvemos El Dortmund Ganó tres cero Al equipo de Copenhague Y en el minuto Noventa y uno El Dinamo Se mantiene Uno a cero Sobre Chelsea Y Martín Luis Fernando Correa Me escribe Me dice La verdad es que Acá en Pereira Hay un liquidador Que hace nueve años Tiene secuestrado El equipo Dilata la venta Día a día Vende jugadores Cada torneo Arma equipos mediocres Y se aprovecha De la gran afición Pereirana No esto es el colmo Nueve años Martín un liquidador No hombre Candamil Te vas a jubilar ahí O qué Bueno Martín Cuadrado titular Con juguetos Ah ahorita vamos Más adelante Formaciones Porque a las dos Empiezan El baile Seis partidos Bueno Respuestas A la pregunta Wilma Rondón De Bogotá Me reclino Me reclino Con el equipo Del colombiano Luis Suárez ¿Da él? Luis Suárez Luis Díaz Luis Díaz Suárez está en Marsella O será Bueno El búfalo El que no tenga En su fila Es un chipcha Y esa es mi respuesta Porque el equipo Que tenga Los genios Del comentario Se encargan De salarlo Son morrocó Bueno Yamile Garcés El Real Madrid Andrés García Real Madrid El búfalo Perdió el Chelsea No lo pongan En la baraja De favoritos Y que locura No acordémonos Que empiezan perdiendo Te acordás que empezó Perdiendo el Real Madrid Contra el Jerry Fue un desastre Y no Son las críticas Luego termina el campeón Ve Charlie Brown Da Manchester City Otro del montón El campeón Está entre el Real Madrid Y el City Enaldo Mosquera Muy prematuro Ahora el Chelsea Sin un ganador Lo único cierto Es que nos vamos a Delectar De unas actuaciones Mayestáticas Camilo Santana City Liverpool Bayern Mauricio Regifo El Liverpool De lucho Jonathan Aponte A ese saco Toca meter al Real Liverpool City City Bayern Y París Juanpa Todo está dado Para que el Real Pase esta fase fácil Pase la fase fácil Y por qué no Sea finalista El City Bociferus Vargas Espitia Seis candidatos Por lo menos Pero Madrid Siempre gana El Franco City Paris Real Marinci City Astatín City Y el Vikingo De Oriente Ganarán la Champions Andrés Vargas Ya sabemos Cómo termina Real Madrid Carleto Es una eminencia El tal Prieto El Bayern Que tiene una buena banda Javier Lara Real Diego Ramírez Real Emanuel El City Diego El Bayern Hola Pero fíjate Martín Que no hay ningún nombre De equipos menores Colado en la Tengo cantidad de respuestas Juan Carlos Hernández Josef Santiago Juan Carlos Hernández Winston Forero Trujillo Carlos Rodatrino César Augusto Flores Chems Joel Franco Fabián Calderón Uy qué cantidad Saludos a todos Hernán A todos Pues ya te estoy diciendo Este Como que es Vidente Bueno Martín Un saludo Nos cogió la tarde Y no nos has dado No No te voy a pedir La alineación de los seis partidos Porque ahí sí se va el programa Pero Por ejemplo Danos París Juventus Donde hay un colombiano hoy A ver Bueno Donnarumma en el arco Para el París Ramos Marquiños Quimpenbé Tres centrales Volantes Jaquimi por derecha Nuno Méndez por izquierda Berratti Vitinha Volantes centrales Y adelante Messi Neymar Mbappé Juventus Perín En el arco Tres defensas Tres centrales Danilo Bonucci Bremmer Cuadrado por derecha Kostic por izquierda Paredes Rabiot Volantes centrales Mireti Más adelantado Con Milik Y Vlaovic Juega con dos nueves El polaco Y el serbio Sevilla El City Sevilla Bueno Sevilla Sevilla contra el City Tenemos lo siguiente Amigos Entonces Ahí está ganando tiempo No, no, no Espérate, espérate Ya, ya voy En el arco Para el Sevilla Bonu O Bono Conociado como Bono Eh, sí, pero tú Si tú le des El Bono Bueno Navas Muy mirado, eh Navas por derecha Acuña por izquierda Nianzú Central Carmona Central Acuña Juega por izquierda Rakitic Papu Gómez Delany Gudel Volante Mira, Delany Y Gudel Volante de barca Isco Como extremo Y en punta Eh, va a estar Uy, no, no tiene jugadores en punta Rarísimo Juega sin nueve El Sevilla va a jugar sin nueve ¿Qué locura? ¿Va a defender? Porque Dolberg En Neziri Están en el banco, Hernán Rafamir En el banco Bueno Juega sin un nueve Una locura Entendía el técnico Lopetegui El tipo va a montar una red Para casar a Haaland Que seguramente va a ser titular Una red barredera Bueno En el arco Ederson Para el City Cancelo Díaz Akanji La nueva contratación Un central Suizo Eh Y juega Con Sergio Gómez Por izquierda Hernán Sí El 21 El español Eh Juega De Bruyne Bernardo Silva Rodri Son avulantes Con Foden Haaland Y Grinch Muy bien Esos son los dos partidos Que van a estar Eh Con la atención Permanente De Martín Yo les adelanto Rápidamente La del Real Madrid Courtois Carvajal Militao Alaba Y Mendy Cross Suomeny Modric Valverde Pensema Y Vinicius Junior Que hoy ya es español Consiguió la carta Para nacionalizarse Y en consecuencia Abre un cupo más Para un extranjero En el Real Madrid Desde el 2 de septiembre Desde el 2 de septiembre Vinicius tiene la doble nacionalidad Ya Militario Rodrigo En proceso de conseguirle Y liberar más cupos De de Estrado comunitario Eso es para que Para que se ofrezca Mejor dicho En enero de 2023 ¿No? El Real Madrid no juega Sino con un Futbolista español De nacimiento Carvajal Los demás Todos extranjeros Bueno Bueno Vinicius ya es español Claro Ahí Martín me la ganó Bueno Esos partidos comienzan ahorita A las dos Porque acaba de perder En definitiva El Chelsea Bueno Martín No Hay unos tipos que Tienen una fe Ese Hugo Sánchez El mexicano Buen jugador Goleador Pero como persona Algunas reservas Es mejor Ser amigo De Roy Barreras Que de Hugo Sánchez ¿Oyó? Cono le digo todo No fregués Sí, sí, sí Mira Ese Hugo Sánchez Llegó y dijo No El Tata Martino Sí puede ser buen técnico Y tal Pero la selección mexicana Necesita un técnico mexicano Que puede ser Rafa Márquez Puede ser el monito Es el que pelea todo el día El Atarmán Herrera Sí El Pío Herrera El Pío Herrera O yo Dejo así O yo Punto El hombre se autoproclamó Candidato a dirigir La selección mexicana En el mundial Ahora Él Él tiene una estatua De él en la casa O sea Él mismo Se puso su estatua En su casa Hugo Sánchez Y no es de papel Periodico Uy qué buena idea Le diste a Roy Barreras Pórete un estatua Porque hay que apoyar El narcisismo Señor Ah Mira que tenemos Un mensaje Martín Hombre Hombre ¿Cómo te parece Que una triste historia Pues un error Un error No un pecado Del gravísimo Aquí hubo un jugador Que lo hizo muy bien En el Once Caldas Jonathan Favro Él después estuvo En Argentina Bueno y caminó Y tal Buen jugador Parecía Y pues tuvo un delito Con una sobrina La sobrina de él Una cosa gravísima No gravísima Pues un horror Tanto así que Está en la cárcel Y estaba condenado A catorce años Pues no La justicia Determinó Que no saldrá Sino en el año Dos mil treinta y tres De la prisión Sí Preso desde dos mil diecinueve Está Fabro Que jugó en Once Caldas Sí Por Bueno está preso Por abuso sexual A una hija A una hija Sobrina En menor de edad No es una locura Hernán Y La esposa de Fabro Es Larisa Riquelme Ah Es una modelo paraguaya La exhibicionista Sí Ella dice que Y la mamá Pues lo están defendiendo Que eso es un montaje Pero pues bueno Todo ha quedado comprobado Problema Con chats Y Con unos escritos Que había en el whatsapp Con unos audios Es que le faltan Es una locura Lo que pasó Le faltan once años De prisión Para cumplir la La condena Él empezó en Boca Y Y Y También sonríe Estuve en Once Caldas Estuve en el Mineiro Sí No El hombre hizo No Y jugaba bien ¿Sabes? Sí Tenía buena técnica Parecía lento Pero tenía buena técnica Un tipo Alto Él Jonathan Favro Hola Martín Aquí me preguntan Que si sabemos algo De la niña Que anda con piqué Ni idea Yo no sé Martín Si sabe Pues Pues Yo sé que Ella Es amiga de él Desde Desde hace Desde hace años Ah Y Y ella Era La hermana De La O sea La hermana De la novia De su mejor amigo O algo así Como que Ah no Perdón Ella era Era la novia De uno de sus mejores amigos O sea Que le quitó la novia A un amigo Es lo que vos decís Es toda una locura O sea Bueno Quise hacer una No sé si quedó No sé si nos quedó claro No no Si 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 nos quedó claro Le quitó la novia A un amigo Pero Pero Los interesados Pueden escribir A la revista Bueno No Aquí me pregunta Catador Es una Una revista Ya le ganó El ego De Hugo Sánchez No Yo no tengo ni idea Solamente sé que Si Ese ha sido Enemigo Acérrimo De los técnicos Que dirigen México Él Me imagino que su ilusión Es dirigir a México Pero Ya Martín No Pero ya Hugo Sánchez Hugo Sánchez Estás hablando de Hugo Sánchez ¿Cierto? Sí Él Él ya dirigió Selección mexicana Entre 2006 Y 2008 Y le fue mal 50% de rendimiento Martino con México Tiene un 59% O sea Le va mejor Pero lo que pasa Es que ellos dicen El Piojo Herrera Sería el otro Bucetich Es otro Que es un mexicano Márquez Que está con las Emisiones menores De Barcelona Pero La Puente Y Hugo Sánchez Dicen Que El entrenador De la selección mexicana Tiene que ser mexicano O sea Eso es lo que ellos dicen Sin nacionalismo Mexicano Mira aquí Juan Carlos Vallejo Me recuerda Que Fabro Fue aquel que votó O erró el penalti En Japón Frente a Porto En la final Intercontinental Del año Dos mil Uy como ha pasado el tiempo Dos mil cuatro Claro claro Hace dieciocho años Claro hermano Es cierto Dos mil cuatro Él Él pegó durísimo Creo que pega en el palo Sí Ese penal Bueno Hola Martín La FIFA La FIFA La FIFA En bolata Y eso sí da vueltas Parece que cuando vos estás buscando los datos Y me empezás ahí Y no Pues la FIFA Lo mismo No Que ese caso de Bayron Castillo Que no Que mire Que lo estamos estudiando Martín ¿Vos crees que faltando ya menos de dos meses? No O dos meses Van a sacar a Ecuador No hombre Yo no creo Bueno Ecuador ya está Y está con Catar Con Cenedal Y Países Bajos No te dije que Con el equipo de anfitriones Catar No por eso Vi a Faro visitando a ¿Cómo se llama? En Capié En Alemania Y este fin de semana Estuvo viendo a Gonzalo Plata En España Ah ok El hombre está Conversando con su Eso lo tiene claro Hombre Ahora que digo de Guayaquil o de Ecuador Ayer contamos que habían sacado a Célico El técnico de Barcelona Pues hoy El candidato de Fabián Bustos Que ya había estado en Barcelona Que se fue al Santos del Brasil Le fue mal Regresó Guayaquil Y ese es el que está listo para pagar el servicio Él se fue hace 7 meses Apera duró La correría Y él estuvo pues en Santos Y tuvo un porcentaje de rendimiento muy bajo 42% 8 partidos ganados 12 empatados 8 perdidos No le alcanzó Y él Recordemos Bustos Ya ganó dos ligas ecuatorianas Una con Delfín de Manta En 2019 Y otra Otra liga ecuatoriana con Barcelona En 2020 Ya ganó sus dos títulos Hola Martín Ayer hablábamos de los jugadores que se fueron En silencio Recordábamos a Magnery Torres A Omar Pérez ¿Y sabes quién? Andrés Pérez Hombre De una larguísima trayectoria En Millonarios En el Cali Estuvo en Argentina En San Lorenzo Y en Arsenal Y en Arsenal Exacto Y se fue Yo creo que Ese Andrés Pérez tiene pasta Para ser un buen técnico ¿Sabes? Sí, yo creo que está preparando Yo creo que un hombre recio Ese es bravo Uy, es bravo Es bravo Y cumplió 42 años ayer ¿Ah, sí? Sí, claro Fue campeón con el Cali en 2015 Un saludo a Andrés Y gracias por todo No, y por la edad nuestra Un saludo al pelado Andrés Pérez Hombre 42 años Es un chiquillo Es un chiquillo Y gracias Andrés De verdad que gracias Por ese título de 2015 No, pero a mí Yo me acuerdo que era un hombre Que fue capitán de equipos Vehemente Bravo Y yo creo que eso Lo consolida Para ser un buen líder De equipo Pues como técnico Ojalá ¿Vos me decís que está estudiando El tema? No, pues Creo que está estudiando No tengo la confirmación Pero Pero Alguien me dijo Que sí está estudiando Para técnico No sé Pero Pero sí De verdad Él Él podría hacerlo Y él era como un estratega En el campo Un líder Me parece que era como El patrón del mediocampo Siempre Te voy a decir una cosa Martín Espero Hoy Hoy no No, ya me he pedido No, pues Martín Me acosan Hay que hacer una pausa ya Y ya volvemos Ahora o nunca Comenzaron los partidos De las dos de la tarde ya Sí, amigos París San Germán Cero Juventus Cero En París Ya arrancó Sevilla Cero Manchester City Cero Señores Tiene la pelota El City Y va Observando Va oteando El equipo Del City Para encontrar De pronto Un lugar Una hendidura La pelota Es hasta ahora Es indida Es dividida Pero El Sevilla Espera Sobre todo La eclosión La explosión La reprimenda Futbolística Del Manchester City Muy bien Está jugando Uniforme blanco El Sevilla Su tradicional Uniforme ¿O no? Sí, señor Es como No, amigos Esto es para chequear Si está viendo Porque de pronto Hernán Y en Manchester City Realísimo Jugando con una pantaloneta Vino tinto O sea Camisa Azul clara ¿Cierto? Pero pantaloneta Vino tinto Y medias Azules claras Una combinación Extraña Muy propia De tu closet Bueno Mira Martín Es una combinación Muy West Ham Muy Aston Villa Ajá Perfecto El técnico Alegri Del Juventus Dijo Hoy mire El favorito Aquí En mi grupo Debe ser Es el París Eso ya No busquen mal Es el favorito Como quien dice París debe entrar primero Y nosotros por ahí Peleamos segundo Mientras tanto Carleto Carlo Ancelotti Dijo Que bueno Que no somos Favoritos Me imagino que se refiere a encuestas O apuestas No Que bueno que el Real Madrid No es favorito Ahí estaremos Vamos a ver Como es el asunto ¿No? Que tal Es la locura decir Que no es favorito Juventus está con PSG Con Benfica Y Maccabi Haifa Benfica Muy difícil Y el Real Madrid Con Leipzig Con Shakhtar Donetsk Y Celtic Empezando Si es favorito El grupo Pero él dice que el París Alegri Dice que es el favorito Y el del Real Madrid Pues el grupo Si es el favorito De él Pero Hola Martín En cualquier momento Los oyentes Serán sorprendidos Como dijo el señor En el parque Uy me fruncio Cuando este grita Gal Pero prepare ese señor Porque va a haber Gales Hola Sí Porque Ve mira Gales Como la selección De Bale Gales Hola Martín Esos Dueños Del United Del Manchester United Que tienen a todo el público En contra Pusieron el equipo A la venta Dijeron Bueno El que traiga billones De libras Se lleva este equipo Le dijeron Tranquilo Que hay un grupo En Dubai Encabezado por el jeque Mohamed Bin Rashid Que además entiendo Que es el ministro El que va Detrás del Manchester United ¿No? Sí El capital El capital del City Es de Abu Dhabi Y el capital Del United Sería de Dubai Eso es lo que Dicen ellos ¿No? Y pues Radcliffe Han dicho que también Es un posible Comprador Es un ingeniero Químico Hernán No pero este ingeniero Químico es una locura Él trabaja con productos Químicos que están Presentes En medicamentos En alimentos En artículos De tocar 12 mil millones de euros Es su fortuna Martín ¿Fortuna? Hoy el Celebrity Network Dice Ese señor Mohamed Bin Rashid No tiene sino De capital 12 mil Doscientos Gal Gal de Mbappé Una pelota Con el sector izquierdo Señores Se mostró Permeable El equipo De la Juventus Una Novedosa Convocatoria Para el jugador Mbappé Para que fuera Como un interior izquierdo Recibió un pase El inquebrantable Resistente francés Fue entrando Con un equipo Juventus Sorprendido Metió el derechazo Abajo Ángulo inferior Izquierdo Del arquero Perín Señores Un remate De primera Ni siquiera Escrutó Ni comprobó Ni siquiera Examinó Eso fue rápidamente Y la metió Si señores Uno por cero Ganando El París San Germán La Juventus Es decir Cuando Martín Dice Ni escrutó Ni miró Porque patio Como le Dele a ver Y tan De primera Uy Martín A los cinco minutos Cinco minutos Ya le están ganando Tenía razón Alegri El favorito El favorito De ese grupo Es el París Y quien le hizo El pase Martín No caíste en cuenta De decirnos El pase De Neymar Ah Neymar 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 Y eso que Y eso que no se quieren Que tal Que quisieran Le metió un pase A lo profundo Y Uy que golazo Pero un pase Una precisión Porque solo fue Agarrarla de aire Si el tipo Le pegó Bueno Bueno Martín Hombre A propósito Ayer Cuando destacamos El trabajo De la pelada De jovencita Diana Rincón En Spien Me gustó una cosa Después Porque no lo dije Y quiero contarlo Tiene una gran ventaja Cuenta lo que ve No lo que ella Quisiera ver Me explico Si yo veo Que un equipo Está jugando Con tres defensas centrales Es lo que tengo que decir Este equipo Tiene tres defensas centrales Que puede que lo estén Haciendo bien O lo estén haciendo mal Ya yo voy contando Pero no caigo En la trampa De decir No Este equipo Mejoraría Si jugara Con cinco defensas Eso Ya es falla Del comentarista Que es diferente Al analista O al técnico Entonces Yo tengo que comentar Lo que yo veo No lo que yo quiero ver ¿Me entendiste? Yo veo a lo que juega Con tres Y por allá En el fondo Y digo Uy no Pero yo era jugar No ¿Para qué lo decís Si el técnico No es vos? Ni el técnico Te va a oír Ahí está Por eso me gustó Porque ella se limita A dar el dato De lo que está viendo Pero está comentando Ahora Ya después En el intermedio Ya te puedes explayar Y decir Hombre Es que mira El lado izquierdo No funciona Yo creo que Podrían ahí ¿No? Pero no Porque es que La tentación de uno Cuando ha jugado Es Decirle a la gente Al aire Mire Es que si hacen esto Y nadie te garantiza Que por hacer esto Vas a ganar Entonces Me pareció Me pareció bueno Ese dato De esa niña Que se limita A comentar Después habrá Pues chance Para analizar Claro Para insinuar Pero en el momento No puedes Entrar a descalificar Martín ¿No te parece? Gran trabajo Gran trabajo Sí Un abrazo Un saludo Hernán Ahora se acercó El City Que también estoy pendiente De ese partido Estoy entre Estoy entre varios partidos Hernán No sé qué hacer Ay Entonces no sé Si eso sea bueno Pero El Sevilla Pues está esperando ¿No? Al City Que ya atacó Por el sector derecho Un centro de cancelo Y casi la conecta A Haaland Es que Vos lo dijiste Estaba sorprendido De que no tenía Hombres en punta Del Sevilla No El hombre del Sevilla Después de lo que le pasó El último partido De la Liga a Martín El hombre dijo No A mí no me va nada ¿No? Yo espero A mí Yo trato de controlar A ese señor Haaland No Te ponga a mí A atacar todavía Sí Si tiene mucho Mucha cautela ¿No? Pues sí Se trata de galvanizar Ese hermético Y ahora adelanta Las líneas El equipo del Sevilla Busca el ataque Pero la presión Es asfixiante Del City Y lo obliga A retroceder Al Sevilla Y te digo una cosa Donde adelante Las líneas Le dan facilidad Ese Haaland Que cuando pica A buscar Ay maestro Hay que dar Bueno Martín hombre Hace tiempo No hablaba yo O no hablábamos Del zurdo Miguel Ángel López No por lo que Ustedes están pensando Porque como ahora En Barranquilla Cada vez que Tambalea Cruz Real Ya viene Comezaña Entonces No Ah sí No La historia hoy Por la cual traemos A colación Al zurdo Miguel Ángel López Es que el zurdo Tiene una marca En México Martín Dirigiendo a la América ¿No? A la América de México Digo Sí Tuve ocho partidos Y ido ganando ¿No? A mediados de los ochenta No Eso fue Temporada Noventa y tres Noventa y cuatro Pero La Votreis ocho Es que El actual técnico Que se llama Ay Fernando Ortiz Martiz Que es argentino También ¿No? Ese señor Jugó en busca Está dirigiendo a la América Y lleva Siete partidos Seguidos Ganando No empatando No invicto No ganando Hoy Hoy juega Con el Atlético de San Luis En la Liga Mexicana Si gana hoy Llegaría a ocho E igualaría La marca del zurdo López Que creo Sigue viviendo En Barranquilla El zurdo López Estuvo en los ochenta También Y él ganó dos ligas Dos ligas Con el América Y ese Ese récord Que vos decís Si lo tiene A mediados de los noventa Fernando Ortiz Ahorita está de técnico Pues es un Mira que ese técnico Argentino Estuvo en Sol de América Pero bueno Pero le viene Bien lo de América De México Él jugó también ahí Y el zurdo López Mira Él El zurdo Ochenta años Tiene ¿No? Ya Si hombre El zurdo López Siete veces técnico De juniors Siete veces Si es cierto Pero fue un jugador De ferrocarril oeste De estudiante De la plata De River De independiente De independiente Que ganó copas libertadores Y hay una cosa Tampoco nacional En la historia Si no Es que lo tengo que contar El zurdo López Dirigiendo su vendía Viene a nacional En setenta y seis Y no pareciera Porque el zurdo Era de la línea Digamos De independiente Rival Archirrival Por esas épocas De estudiantes De estudiantes de la plata Por aquello De la copa Libertadores Pero si vos Le preguntás Hoy en día A Maturana Que fue lo que trajo El zurdo López Que no venía En su mejor condición Físicoatlética Creo que tiene Un pequeño problema De columna O algo así El zurdo López Enseñó Implementó Claro En compañía De su vendía La famosa línea De cuatro De nacional Y preguntarle a Maturana Maturana decía El tipo dentro De la cancha Era un guía Salga allí Venga aquí Apriete aquí Suelte O sea Bañoso ¿No? Era también No, no El zurdo se conocía Ese sí conocía El ABC Del tema defensivo Y tuvo mucho éxito En nacional Y como vos decís En México Sí que le fue bien Bueno Por eso lo queríamos Recordar Aquí Jaime Él entregaba Él entregaba la pelota Con mucha limpieza ¿No? No, es que el zurdo Con la figura Y además El zurdo tenía eso Que era muy complicado Yo solamente se lo vi Haciéndolo a la perfección A una defensa Del Sao Paulo Aquí en el Campín Frente a Santa Fe Que daban el paso Y se quedaban estatua ¿Te acordás que en el colegio Bueno, en tu colegio No sé En el colegio nosotros Jugábamos estatua Que uno iba corriendo Y le gritaban Estatua Te tenía que quedar Ah, sí Yo jugaba eso en zarzal Ah, no Me orden Bueno Pero uno se quedaba estatua Y se lo comían A uno los zancudos Bueno, menos mal Los zancudos Pero bueno Sí, porque No digas esa frase Así No, no No Bueno Este programa Tiene la gran ventaja De que El gen El gen El gen Bueno El gen El gen Pero yo sé Uno tomaba Venerva Hernán ¿El qué? Venerva Vitamina Y entonces Y entonces el zancudo Ya no se acercaba O sea Ya no Me acuerdo De las formas Minerva Pero Bueno, eh Ese enjambre De zancudo Ya te dejaba Un poco aparte Pero mira Este me llevó A salsar al río A los zancudos Te quería decir Que ojos del San Pablo Daban el paso Y se quedaban quietos Entonces claro El pobre El antero Quedaba ahí surumbático Estaba siempre Fuera de lugar Pues eso lo manejó También el zurdo López En esa defensa De nacional Bueno Este programa Deriva en los apuntes Que uno dice Pero de dónde Acuesta y otro El cuento Bueno Martín Eh Pianí ¿Es el buen jugador Ola o no? Sí Hernán Pero la depreciada Ha sido escandalosa Oye Por eso sí El bosnio El bosnio Hombre Es que el paso Hernán De Juventus Al Barça En 60 palos Si me entiendes Y hoy vale 3 Increíble Es muy raro Sí No Y está entrenando Con el Barcelona Y dicen que lo está Haciendo muy bien Pero El cuento es Como el libro De pases En Emiratos Árabes Se cierra el 17 De septiembre Y hoy apenas es 6 Creen que Pianí Se va a ir Para Al-Nas Es que se dice Al-Nas Sí, también al-Al-Char-Ya También hablan Del-Del-Char-Ya En Emiratos Hernán Bueno Y a-Donde juega Ahí juega otro español Muy bueno Que era De Paco Alcácer Que en Barcelona No le fue tan bien Ah, Paco Alcácer Alcácer, sí Y es que el 17 de septiembre Cierra el mercado También ahí, ¿no? Ah, por eso Entonces creo que se va Y eso que En Barcelona Reconocen que Está entrenando bien Que podría ser Pues yo creo que Él tiene ya la ¿No? La mirada puesta No, y sabes que No es tan Tiene 32 años Como para que La depreciada Sea tan escandalosa O sea, así fue al Barça Y como que bajó mucho Le costó estar ahí Estuvo en el Besiktas Un jugador que quedaba Para mucho más Fue gran figura En Juventus Pero bueno ¿Qué te iba a decir? Pero fíjate ¿Qué maestro tenía? No, pero es relativo Ayer dijimos que Que iba a cumplir 37 años Modric Y eso sigue valorizado ¿No? Bueno Claro, pero este caso es raro Pues en Modric Estamos hablando De un animal De una bestia Así como Un monstruo Ve Así como hablamos Del zurdo López Hoy también queremos Recordar a Jorge Alberto González Varillas El mágico González ¿Cómo no? El salvadoreño Él Que Con 64 años Sigue siendo uno De los ídolos Del Cádiz de España Tanto así ¿Cómo no? El Cádiz va a celebrar 112 años de vida Para jugar un partido Que les toca con Barcelona Y ha sido invitado especial El mágico González Para hacer el saque de honor ¿Cómo te parece? Segundo goleador de la historia Mágico González En el Cádiz Sí Segundo El primero es uno que llamaba Paco Baena En los 70 Hizo 80 Y el mágico González 75 En Cádiz jugó Dertizia ¿Te acordás? Uno que era Lópezico Oscar Dertizia Sí, sí Que no tenía pestañas Ni Vos te hubieras entendido Vos te hubieras entendido muy bien Con el mágico González Porque ese mes dormía Hasta la una O dos de la tarde No Eso era Malo Para entrenar Pero el domingo El hombre entraba Y la de Escocia Martín Ese tipo sí Les hizo hasta para vender Y ese es el recuerdo Que tienen de él Del mágico Él comentaba partidos Acostados En la casa Oíme Bueno Kiko Te acordás de Kiko Uno que jugaba en el Atlético de Madrid Que fueron campeones En España 92 Sí Ese Kiko jugó ahí también Jason Murillo El colombiano jugó ahí En Cádiz No, pero El mágico González Sí No, un marrano No sé si de pronto hay un documental del mágico Pero hay jugadas Hola Martín Maradona No fue el que dijo una vez Que ese tipo sí jugaba Lo que No Él era buen dominador Pero que ese mágico González Sí era Hola La ponía como un balín La ponía como un balín ¿Tú crees que la escocía? Bueno No, genio Genio del fútbol Hernán Genio Muy vertical Un jugador hacia el arco siempre Tiempo de juego Martín 17 minutos ya O 18 18 minutos Sevilla cero Manchester City cero Yo estoy en un juego de pimpón ¿Noís? Porque estoy con el París uno Juventus cero Y estoy con el Sevilla cero Manchester City cero No sé No sé qué hacer Mira Martín Te digo una cosa El juego de pimpón De los chinos No el de Martín Y hacemos Una pequeña pausa Acabo de ver una Buenísima intervención De Don Aruma Martín Salvó ahí Y te cuento que le pegaron Una patada a cuadrado Ya se levantó Ya está otra vez en juego Y hay un detalle Martín ¡Gal! ¡Gal del City! ¡Gal de Haaland! Un centro del sector derecho De Bruyne Arremetió el noruego Señores Y metió los taches Y metió los taches A boca de jarro Parecía una ficción Una entelequia Porque no se acercaba el City Con claridad Llegó Y apuntó Al remate Virulento Del gran noruego No hay escondrijo No hay madriguera Ya para el Sevilla Señores El goleador Del siglo Llegó Irreullento Cualquier cerca Cualquier tapia Cualquier valla Arremetió Y la metió Señores Para el 1 por 0 Gran aparición Gran eclosión Del escandinavo Garando el City Al Sevilla 1 por 0 Te quiero decir Martín Ese Haaland Lleva 10 goles En la liga Y este es el primero En la liga de campeones Ese sí Pónemelo en el primer lugar De los de cacho ¿Sabes qué Que tiene el de Es el remate de primera Así sea Digamos Con nivel de dificultad Porque era un remate Digamos Era un centro No era un centro Englobado No Era un centro Que es como un tiro al arco Para que no Simplemente lo intercepten Tiene que ser duro El centro Entonces Tienes que tener Mucha técnica En velocidad Mucha capacidad Para dirigir un remate De esos al arco Así es de cerca No una locura Por eso te dije yo Cuando me ¡Gal! ¡Gal de Mbappé! ¡Gal! 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 ¡Qué aparición! ¡Qué brotadura! ¡Señores! ¡La del francés! ¡Con todos sus secretarios! ¡Sus asistidores! ¡Sus amanuenses! ¡Sus consuetas del fútbol! ¡Que lo van abasteciendo! ¡Amigos! ¡Se metió de primera! ¡Señor! ¡Por todo el centro! ¡Metió el derechazo! ¡Violento! ¡Abajo! ¡Galopando el monstruo! ¡Como si fuera una gacera de litraga! ¡Señores! ¡No hay amparo! ¡No hay salvaguarda! ¡Para el equipo de la Juventus! Berratti combinando Mbappé le devuelve la pelota Neymar se la devuelve Perdón, Hakimi Al gran Mbappé Y de primera le pega Señores Y la clava Abajo Palo derecho De la requiero pedindo Es por cero Y quiero ver ¿Quién le hizo la asistencia a Martín? Se la hizo Hakimi Hakimi Le devuelve la pelota A una pared larga Y cruza No Martín Tenía razón Alegri El París es el favorito Pero aquí el tema es Que lo están Le están ganando En veintidós minutos De la inicial Y puede haber ¿No? Asonada Hola Martín Está ganando también Uno cero Está ganando el Charter Donetsk Visitante al Leipzig Dos De uno cero Perdón Bueno Uno cero Bueno No va a ir a Martín Te ha faltado Fuerza en gritar el gol Pero bueno No ¿Cómo que fuerza? Ah bueno Entonces no pues Si casi me desgañito Hernán El guarguero El guarguero Me quedó pues Como si hubiera Tomado gasolino Vamos a ir A conocer Actividad de otros deportistas A ver cómo le va A cabale a Fara Por ejemplo Deportistas En otras disciplinas A ver Don Alejandro Monevar Hola Hernán Martín ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes Sí señor Empecemos con el tenis Sobre las cuatro cuarenta de la tarde Si la lluvia lo permite Nueva York Juan Sebastián Cabal y Robert Farah Estarán disputando los cuartos de final del US Open Se enfrentan a los decimoprimeros preclasificados El británico Lloyd Glasspool Y el finés Harry Heliovara Estamos a la espera de que comience el partido En el squash Vamos a Qatar Pues en el Q-Terminal Qatar Classic El colombiano Miguel Ángel Rodríguez Actual diecisiete del mundo Derrotó en octavos de final Al número uno del mundo El egipcio Ali Farah Tres a dos Avanzó a cuartos de final En donde se enfrentará a Mohamed El Shorabki En el baloncesto Se presentaron los equipos Que harán parte de la Liga Profesional de Colombia Divididos en dos grupos En el A estarán Titanes de Barranquilla Bucaros de Bucaramanga Corsarios de Cartagena Caribbean Storm Island de San Andrés Y Tigrillos de Medellín En el B Cimarrones de Chocó Cóndores de Cundinamarca Vuelven Piratas de Bogotá Sabios de Manizales Y siguen la competencia El Team Cali En cuanto a los motilones Del norte de Santander La franquicia no pudo pagar Los derechos de afiliación Y una vez más Se queda por fuera de la Liga El equipo de Cúcuta En el voleibol Hoy se dio a conocer La nómina de catorce Jugadoras colombianas Que estarán representando al país En el Mundial de Países Bajos Y Polonia Vale la pena mencionar A Madeline Montaño Tiene treinta y nueve años Se había retirado hace tres años De la actividad profesional Regresó por petición Del cuerpo técnico Y fue llevada al Mundial Viajan mañana a Francia Porque el nueve de septiembre Debutan contra los locales Precisamente en la Copa Invitacional En el ciclomontañismo Leonardo Páez Se coronó campeón De la Croplats King De este año en Italia El colombiano Fue el mejor Entre ciento veintinueve Deportistas Que participaron En una prueba Que se disputó Sobre sesenta kilómetros En la Vuelta a España Una etapa muy accidentada La de hoy Primo Roglic Se cayó en el embalaje final Mientras que el líder Remco Benpoel Se pinchó En la decimosexta etapa El ganador fue Mads Pedersen El mejor colombiano En la etapa fue Rigoberto Brán Que entró dieciséis En cuanto a la carrera En la general Remco Benpoel Sigue siendo el líder Segundo Primo Roglic A un minuto veintiséis El mejor colombiano Miguel Ángel López En la sexta posición A cinco minutos veinticuatro segundos Hernán Dansen Roses Que se perdió El concierto Martín Toca el once Y el doce de octubre En Bogotá Muy bien señores Ya listo Martín Bueno acaban de mostrarle Amarilla a Bremer Amarilla a Sergio Ramos Le dieron un Atendieron bien a A Mbappé Oyeo Martínez de Bremer Le pegó abajo Y trató de armarse Furrusca Pero bueno Se dice que hubo pelea Entre Paredes Y Ramos Se ve que no salió Bremer No pero No hay Paredes Paredes con Ramos Se iba a agarrar Que eran compañeros Fueron compañeros Claro Claro No hacía parte Parece Paredes del Sanedrín Que lideraba En su grupúsculo Sergio Ramos Carambas Porque hay una furia Volcánica ¿No? Martín Lo que acabo de dar a entender Es que en ese equipo Había una rosca Y si no está en esa rosca Como no estaba Paredes Lo sacaron Del llavero Ve Martín Hombre Esa Conmebol Le metió Al vicepresidente Estudiantes de la Plata A Verón 50 mil dólares De multa Le metió al equipo 15 mil dólares más Por desórdenes De los aficionados Y hay otra chiquita De 5 mil De salió el chiste Como el 60 y pico De mil dólares Al estudiante De la Plata Claro Porque Mira que Verón Dijo en redes Que Dijo así Que Conmebol Haciendo lo que hace Conmebol No importa Cuando le das esto Contra el árbitro De un apellido Matonte Matonte Uruguayo ¿No? Sí, sí Uruguayo Y con una bandera De Brasil Como diciendo Pues que Brasil Tiene comprado el torneo Y Paranaense Recordemos Sacó Lo eliminó Estudiantes de la Plata En cuartos de final ¿No? De Libertadores Entonces suspendió Dos partidos Además de la multa La sanción Por Pues decir Que Que la Conmebol Pues prácticamente Eran Pues hacían Torcidos Realmente Hacían algo corrupto Y 15 mil dólares Por lo de la hinchada De Hernán Por lanzar guijarros Y por no facilitar Entrevista al final Es un jugador de estudiantes Qué bonito Es el término Guijarros Una piedra Que les tiraron Guijarros Guijarros del río Ve Martín Pero Esa Conmebol Si tiene billete ¿Oíste? El equipo que gane La Copa Libertadores De esta versión Que puede ser Bueno Flamengo seguro Va a la final Creo yo Por la ventaja que tiene Y esta noche De pronto Palmeiras El equipo que gane En total Pues con los partidos De etapas de clasificación Y todo eso 23 23 millones de dólares Se lleva Martín Y subieron los premios También en la Conmebol Perdón En la Copa Suramericana Están agitando Ese árbitro Los jugadores Del Juventus ¿Voyó? Martín Neymar Ahí metió No Ahora si se montó En el partido Del City ¿Vis? No ¿Para qué? Están machacando A Bernardo Silva ¿Ah sí? Si fue un embate Lacerante Contra Bernardo Iba a haber un cobro Peligrosísimo Cerca al vértice Por el sector izquierdo Pelota quieta A favor del City Cerca al área Del Sevilla Hernán Puede ser el segundo ojo Hola Martín Hablando de goles El uruguayo Merentiel Que no ha tenido chance En Palmeiras Ya jugó y marcó gol ¿No? El hombre arrancó con gol Sí, por fin Pues un gol lleva Entró el minuto sesenta y siete En Bragantino dos Palmeiras dos En el segundo tiempo Él anotó el segundo gol Tres partidos Apenas lleva jugado ¿Ve? Merentiel Él estuvo Acordémonos Estuvo en defensa y justicia Tiene veintiséis años Atuesta fue titular Con Palmeiras Jugó sesenta minutos José Manuel López ¿Sabes que no le ha ido tan bien Al que llegó el Anus? Ocho partidos y un gol Apenas Apenas Bueno Desde Santa Marta Steven Daniel Con humildad y fe de Dios Vamos a sostener la categoría Sí Y lo hemos reconocido El Bucaramanga El Magdalena Martín Ha hecho todo lo posible Y lo ha hecho bien Para sostenerse en la categoría Pero está sufriendo Lo que sufren todos los equipos Cuando vienen de la segunda Entran Les ponen encima una maleta Que hay que empezar a descontar No Pero Están haciendo el esfuerzo Y hasta ahora parece que pueden Y tienen con qué Sostenerse Martín Tenemos que hacer Una pausa Y ya volvemos Sí Veinte minutos frente al Celti Lo reemplazó Hazard Bueno Vamos a ver Ay Hazard No fregues Uy qué noticia mala Bueno vamos a ver No se sabe Escribe Escribe Luis Arturo En su Twitter Que habló con el Sachi Escobar Y dice que entre hoy y mañana Tomará otro equipo No dice dónde Pero parece que es un grande del Ecuador Si es un grande del Ecuador Luis Arturo Es el Barcelona de Guayaquil De quien hemos estado diciendo Que como se fue Se ligó ayer Tenían en capilla a Bustos Pero puede ser el Sachi Que ya dirigió A la Católica de Quito Y en Cali Martín Insisten Que Jaime de la Pava Podría ser el reemplazante De Mayer Cuyo porcentaje En este momento Es muy bajo Catorce por ciento De rendimiento Puede ser No sé Ahora Resulta que Ayer lo negó Lo negó Este Mena El presidente Ah el presidente del Cali Ah bueno Pues dice que Que no Que ha estado reunido Con Candelo Pero también hay unas fuertes versiones Que dicen que ya hablaron Con Candela Pava Que entre otras cosas Ya dirigió al Cali Ganó una copa Colombia en dos mil diez Bueno Te quiero decir una cosa En el caso de Junior Menciona mucho a Comezaña Puede que los hijos de Fuad Lo quieran Pero hay que hablar primero Con el viejo Con Don Fuad Si Don Fuad Dice que no Nada Hasta llegó Hola Martín De los tiros de esquina Como lo mostró anoche el pasto Se siguen ganando partidos Si tenés un buen cobrador Como ese muchacho Gilberto García Y tenés buenos cabeceadores Ganás un partido Con lo que llaman Pelota quieta ¿Ves? Claro Y ante la falta de espacios Exacto Pues hay que entrenar mucho ¿No? La pelota La pelota quieta Y yo te digo una cosa Fundamental Pochettino Me parece que con esta caída Parcial Martín de pronto Ah, está perdiendo el Milan Martín Le está ganando el Salburgo En el minuto cuarenta Uno a cero Acaba de empatar el Milan Acaba de empatar el Milan Sí señor Por Este Si no Este nombre Sale Merkers Sale Merkers El belga El belga extremo derecho En el minuto cuarenta Empató el Milan Sigue ganando el Chartardones Al cierre del primer tiempo Sigue ganando París Sigue ganando el City Esas son las novedades por ahora El dulce a mordiscos El dulce a mordiscos Ay, hacía rato no traigo Esa Esa preciosa joya El dulce a Tarascasos Sí, sí Hombre, por fin Andrés, Felipe y Barguen Le dieron ya el visto bueno Para que regrese a trabajos con el Tolima Uy, se lo comió el Sevilla Ay, no Sí, Hernán Empezó un Bueno, un chorro ingente de ataque Entre el Papu Gómez Una buena combinación con Navas Hola La mandó por arriba el Papu Se salvó el City Bueno, hay un Un pequeño, no Un problema serio en Santa Marta La policía parece que quiere prestar seguridad Para el juego que queda entre Unión Magdalena y Junior Que vale por la Copa Colombia Acordate que ganó el Unión en Barranquilla La policía dice que ellos no pueden impedir No tienen como El ingreso de hinchas de Junior Con o sin camiseta Porque le habían dicho Los que traigan camiseta no los van a entrar Pero ellos no saben si el que viene sin la camiseta de Junior Es hincha de Junior y puede entrar Mejor dicho La logística no está funcionando muy bien Que digamos Y Cristian Andrés Moreno Martín Nos envía esta pregunta ¿Dónde nació y por qué La costumbre de entregarle la pelota al jugador Que marca tres goles en un partido? Desde Cartago Ah, creo que en Inglaterra pues Bueno, alguna vez hablamos Hernán del Hat-Trick Que eso tiene un origen en el cricket Cuando ponchaban al bateador pues Al que le pega con esa tabla Y entonces lo ponchaban Después de tres strikes Y entonces le regalaban Le regalaban Ah no Ponchaban a tres Entonces le regalaban un sombrero Acá le regalan el balón Ah Una costumbre como Es inglesa, ¿no? Ah, aquí marca Acaba de decir Martín No pinta bien la lesión de Benzema Esperemos que no sea nada grave Pero las sensaciones no son buenas Dice el diario Marca en este momento Que me acaba de mandar su No, no, no Su mensaje No, pues sí Es el mejor de ellos Imagínate Eso, salvaje Ya, ya Bueno Y a Jala no le duele una muela ¿Oís? Aquí me dice Ricardo Espina Que hoy se cumplen diez años De la aventura radial de Blue Radio Ricardo ya no es una aventura Es una realidad Qué buena frase Martín Allá trabaja tu amigo gallego, ¿no? Ah, ja, ja La joya de gallego Ay, no No, no, no Te dejamos en paz Hola, Martín El príncipe caldense Sí, sí El de Caldas Sí Hola Hola Martín Ay, Martín Hombre Que qué opinamos de las canciones De los mundiales La que más ha gustado A mí la de Italia 90 Pregunta Oscar Moreno ¿La de Italia? A mí me gusta la de Italia 90 Yana Giannini Me gusta esa canción Es la que más me gusta Bueno, la tenemos A ver que aquí No creo que la tengamos ¿Cierto? No sé, Hernán No hay tiempo Hola Bueno Yo vi quién Ah, Martín Debe estar en el banco Y que él lo ornaba ¿No es cierto? Que ahí lo ornabas Sí, ahí lo vi Ah, bueno Ahí lo vi Estaba observando el partido Con una cara como de qué Como mascullando cierto chasco Como cierta frustración Martín ¿Qué querés? Si estás en el banco Que estás sonriendo Ay, feliz Mirá No, mirá Es que Navas Estuvo a punto de irse al Nápoles Pero en esa operación Incluían a un muchacho Fabián Ruiz Y parece que Estaba más o menos Organizado el cuento Pero Keylor Tuvo una diferencia Con la directiva del París Yo creo que la diferencia Fue Lo que él quería Que le pagaran Pues Napoli No le podía pagar Lo que él gana En el París, Hernán Ah, pero entonces Él podía haber dicho El París pague una parte Y Napoli No, pero no No le funcionó Es que a Napoli No le alcanzaban Ni para la mitad Oiga Bueno Ve, tenemos Estos mensajes Mira que Los ingleses Siguen dando ejemplo Esto para la Comisión Arbitral de Colombia La Premier Decidió suspender Al árbitro Lee Mason Luego de haberse equivocado Varias veces En el manejo Del bar ¿Oíste? Sí Lo suspendieron al hombre Sí, se ha equivocado Parece Muchísimo Bueno, en estos días Nosotros hablábamos bien De ese estilo de arbitraje Que hay en Inglaterra Es sobre todo Por el ritmo que le dan A los partidos Y no se dan Esa excesiva importancia Entonces para ellos Es más grave Una falta Tremenda Que digamos Que una discusión Con un jugador Es mucho más grave Para un árbitro Lo que pase Con un jugador Que lo que pase Con ellos mismos Digamos Entonces eso Me parece una visión Pues en la que ellos Entienden que el jugador Esta pulsación No se debe pasar En el irrespeto Pero acá veo muchas veces Que es más grave Para un árbitro Que le diga A algún jugador Que una falta horrible Sí Me pareció buena La decisión Que tomó Yorman Campuzano Que ya Está apareciendo En fotos Con la camiseta Verde y blanca De su nuevo equipo turco Nosotros no tenemos Muchos jugadores Colombianos en Turquía ¿No es cierto? En este momento Está Alexis Pérez En el Giresusport Uno Giresusport Sí Está ese Que es un central zurdo Que jugó en Uniautónoma Que jugó en Querétaro Sí Que jugó En Argentina también En Lanús En Lanús Yorman llegó ahí Al norte De Turquía En el Mar Negro Ahí cerca A Trevisonda Sí Pero serían los únicos Dos jugadores colombianos En la Liga Turca ¿No? En este momento Creo que Pues no recuerdo Otro la verdad Pues pero En el fútbol turco Hemos tenido a Rodallega Sí Cierto Hemos tenido A Oscar Estupiñán A Teo Gutiérrez Hemos tenido A Oscar Córdoba A Mondragón A Falcao Sí Falcao estuvo allá Y Teo Teo no estuvo en Turquía Teo gente En el Trapsonsport Ahí en Trevisonda Acerca A donde va a jugar Campuzano Jorman Campuzano Bueno Martín Después del recibimiento Espectacular Que le hicieron Los del Olimpiaco Del Pirego A Marcelo Pues hombre Hoy se supo Que el cuerpo médico Del Juventus Junto con Paul Bobba Y sus representantes Acogieron La recomendación médica De operar La rodilla derecha Del jugador El jugador Cree que sí Cree que no Tenemos en la línea McAllister Silva McAllister ¿Cómo le va hombre? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien Sí señor Buenas tardes ¿Cómo están? ¿Está viendo partido o no? Sí, sí Acá estamos viendo ¿Cuál? El partido Del PSG PSG Juventus Y gana bien el PSG Es Mbappé El bravo No, no Es un fuera de serie ¿Cierto? Ah, pero Pero que tiene Al lado También tiene unos niñitos Que lo ayudan En McAllister No, no Pero un montón Un montón La verdad Es que son muy buenos jugadores Oiga a mí Sigue con la idea De ser técnico ¿No es cierto? ¿O no? Sigo con la idea De estar en el fútbol No ¿Sí? Que quiero seguir En el fútbol De De Ya sea No sé Si se presenta La oportunidad Por la parte técnica La parte dirigencial Pero Aspiro poder seguir Acá en el fútbol Ah, digo Pero no está haciendo Curso de técnico En ninguna parte Pues Esos que se estilan ahora No, ya Ya terminé ¿Ah, sí? Ah ¿Y qué ¿Qué le dan a uno? ¿Qué reconocimiento? ¿Con qué Categoría? ¿Usted ¿Usted podría dirigir Un equipo profesional Ya hoy? Sí, sí, señor Porque yo estudié En la ARPA El primer año Estudiando En técnico Infanto-juvenil Y el segundo año Es en técnico Profesional Ah Pero por Eso fue En Argentina En la ARPA Ya después Acá en Colombia Lo homologué Y Y recibí La licencia Pro Es la necesaria Para poder dirigir Un equipo En Colombia Y pues La La de ARPA Me habilita En Sudamérica Pero Por lo que se ha visto De experiencia De pronto Es mejor Empezar por una Categoría menor Es decir No tirarse de frente A una de primera Y Digo yo No sé O su idea Así es Donde salga Entra Bueno Si se presenta Una oportunidad Yo creo que La vida Tiene que ser De retos Y cuando sale Un equipo Antes Que alguna Categoría O algo Siento yo Que puede ser Una linda oportunidad O un lindo reto Para Para la vida Que empieza Para uno Como profesional Hola Macallister Siente que Lo están presionando Para ganar el título No 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 Porque yo Yo siento que Presión hay en millonarios Desde que uno firma El contrato Uno viene a millonarios Y convive con la presión Entonces yo creo que Que eso hace parte De esto ¿No? Y yo creo que Lo que está llevando A que ganemos el título Es el buen rendimiento Que tenemos Y el buen juego Que estamos mostrando Que eso es lo que Realmente Digamos Nos tienen un buen problema ¿No? En que estamos Haciendo cosas Muy buenas Macallister El pueblo Maradona Decía No Presión La persona Que está buscando Comida Para sus hijos Y que está En una situación En la que Es muy difícil Presión Un jugador De fútbol Pues que tiene Que tiene todo Que le han todo Todo solucionado ¿Qué opina De esa frase De Maradona Tiene mucho De cierto Pero uno También tiene La presión Porque este Es el trabajo De uno Es la profesión De uno Y todos sabemos Que el fútbol Dependemos de resultados Y de parte Y de parte nuestra De los jugadores No solo Depende Una persona Sino una familia Entera Depende La alegría De muchos hinchas Entonces creo Que son cosas Muy Relativas Si se puede llamar Pero creo Que si Sin duda Alguna Lo que dice Diego Que en paz Es que es algo Muy cierto Pero usted sabe Que de usted En el campo De juego Dependen jóvenes Como Daniel Ruiz El mismo Pelago Gómez Aunque me parece Más Por el lado De Daniel Ruiz Tal vez porque juegan Por ese sector Esos jugadores jóvenes Dependen De una voz De un guía En el campo Y usted creo Que lo está entendiendo Y lo hace así ¿O no? Sí, sí Bueno Yo creo que No es tanto que dependan Pero si hay momentos Donde uno tiene que Orientarlos Digamos de alguna manera Los que tenemos Un poco más de experiencia Porque el fútbol Le va presentando A uno muchas cosas En diferentes partidos Y Y Y uno las va entendiendo O uno las va conociendo De acuerdo a la experiencia ¿No? Y de pronto Ellos que están empezando A veces les puede Hacer falta Pero creo que son personas Muy Muy tranquilas Y que reciben Siempre bien el mensaje Qué bueno Hola Sí Pero fíjate Martín Que yo no sé Por qué algunos hinchas Se ponen bravos Que porque Que Juan Calister Quiso hacer un taquito No Mijo Si es que El fútbol también Es para darle a la gente Alegría Espectáculo Un taquito Un túnel ¿Eso sirve o no? Macalister Claro 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 Muchas veces no se hace Por lujo Sino por recursividad Entonces yo creo que Hay que a veces Entender el momento Sí Es cierto O no por sobrar al rival No Porque Es lo mejor en ese momento Lo que pide una jugada Digamos Para sorprender ¿No? ¿Cuánto? Exacto Totalmente Macalister No ha hecho gol de chilena ¿O sí? No ¿Le falta? No 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 Esa falta Macalister Pero este millonarios Tiene como más golpe Tiene más gol ¿Eso le da más confianza Para finales? Claro Claro Porque No es un secreto Que eso nos hizo falta En algún En algún torneo Y yo creo que Lo bueno Lo bueno Es que estamos convirtiendo Y estamos teniendo Como esa pegada Si se puede llamar De alguna manera Que evidentemente Eso llena de confianza A cualquier equipo Que tenemos Un 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 delantero Que sabe jugar Tenemos otro Finalizador Tenemos volantes Llegadores Los extremos Están haciendo gol Entonces ya la responsabilidad No está cayendo Sobre una sola persona Es cierto Sabes Martín Que en muchos En muchos pasajes Millonarios Dependía mucho De lo que se pudiera hacer En la zona izquierda De Macalister Y de Ruiz Hoy en día tienen A ese muchacho Gómez En la derecha Ya anda bien Tienen el delantero Que es definidor Yo creo que Se ha equilibrado Un poquito eso Y hay más Preocupación ya Del rival Por varios jugadores Y no como en un momento Que era por dos Por Macalister Y Daniel Ruiz Ahora hay que tener En cuenta A otros jugadores ¿No es cierto Macalister? Perfecto Yo creo que Sí Viviendo hoy Porque si hemos visto Pereira Ha hecho gol Ha hecho gol Ha hecho gol Yo he hecho gol Gómez Gol Daniel Entonces Al tener tantas alternativas Es más difícil Es más difícil Para el equipo rival Exactamente Uno Celtic Cero Real Madrid Cero Leipzig Cero Shakhtar Dones Uno Sevilla Cero Manchester City Uno París San Germán Dos Juventus Cero Y Benfica Cero Maccabi